Supira la estrella, la noche de primavera, diciendo lo bonita que está y enciendo otro cigarro te empieza a comer al carro si esta tarde te han visto llorar y de antaño como dices solo quedan cicatrices, imposibles de curar Deja que la luna se acueste con mi cor, poniendo los cuernos al sol por todas las noches que paso contigo, tan lejos de tu habitación Recelan por alimento las penas que van por dentro, la historia de nunca acabar que sabes por donde empieza y acaba en la tristeza cantando esta noche en un bar Lo digo como lo pienso y lo grito a los cuatro vientos que no te quiero perdonar Deja que la luna se acueste conmigo, poniendo los cuernos al sol por todas las noches que paso contigo, tan lejos de tu habitación El tiempo que fuiste mía, anoche se consumía, dejando la justa apagar Me gustan por las dos partes y tú sigues teniendo el arte de engañarme con tu verdad Maquillada, deleznable, verdadera, insolachable Y venga, dame de fumar Deja que la luna se acueste conmigo, poniendo los cuernos al sol Por todas las noches que paso contigo, tan lejos de tu habitación ¡Vámonos, Antonio! ¡Vámonos, Antonio!